La Palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu Palabra preciosa que hoy abrimos, Señor, para que nos hables, para que nos nutras, para que nos des lo que necesitamos hoy, Señor. Necesitamos tu Palabra a ti, en tu Palabra, Señor, que nos alienta, que nos bendice. Tal vez tenga disciplina para nosotros, tal vez tengas exhortación para nosotros. Adelante, Dios, lo que venga de ti será bueno. Estamos aquí para escucharte y hacer nuestro esfuerzo para obedecerte en todo. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos ante el último sermón de la serie, Cristo es suficiente, y no solamente de esa serie, porque durante el estudio de la Carta de Pablo a los Colosenses, en realidad, vimos varias series, tuvimos varias series, esta fue la última. Pero va a ser también el último sermón basado en la Carta del Apóstol Pablo a los Colosenses, por lo menos en esta serie, por lo menos en este tiempo, seguramente más adelante Dios me indicará, o a otro predicador que prediquemos de esta carta, pero por lo pronto aquí se acaba nuestra serie. Por eso digamos una vez más, Colosenses 2, 9 al 10, que ha sido así como nuestro texto de esta serie, Cristo es suficiente, lo leen conmigo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Gracias, Señor. El sermón de hoy se llama igual que el del pasado y antepasado, porque es una continuación, es el último pasaje de la Carta a los Colosenses, donde Pablo se refiere a personas, describe personas, habla con aquellos que están con él y con aquellos a los que les escribe. Por eso el sermón se llama Amor suficiente en la Iglesia. Amor suficiente en la Iglesia. Es la tercera parte, por supuesto, Colosenses 4, del versículo 15 hasta el 18. Perdón, ustedes. Lo vamos a leer más adelante, pero déjenme introduzco de esta manera. Siguen los saludos personales de Pablo para algunos hermanos, y en este caso incluso a una iglesia. El miedo del amor que les ha declarado, porque él les ha dicho que los ama, por parte final de la Carta, incluye algunas instrucciones. Pero son instrucciones tipo un maestro que ama a sus discípulos. No todo maestro ama a sus discípulos, pero este sí. Un maestro que ama a sus discípulos y quiere lo mejor para ellos. Aunque también se parece mucho a las instrucciones de una madre sobreprotectora que le recomienda a su hijito de 25 años que se tome su medicina por las noches y que use la chamarra cuando salga a la calle porque hace mucho frío y le puede dar un aire. ¿Cuántos aquí tuvieron una mamá así, que todavía les da consejos, si usted ya está en mi edad más o menos y todavía su mamita le dice Hijo, no te duermas sin tus calcetines esos que te tejí. ¿Cuántos tienen una mamita así sobreprotectora? ¿Cuántas son una mamá así sobreprotectora, pese a que el chamaco no lo acepte? Imagínense, Conajeva es un congreso juvenil. Vienen jóvenes de todas partes de la República Mexicana y algunos del extranjero también. Yo he ido a más de esos que nadie porque iba de joven y después he ido de conferencista que me invitan mucho. En esa época me invitaban mucho, iba todo seguido, uno tras otro. Y resulta que mis hijos eran adolescentes y asistían a esos Conajevas. Imagínense, un día están los jóvenes jugando en la hora del deporte, ahí están las iglesias contra iglesias, porque somos muy cristianos y lo que quiera, pero los partidos son partidos de gladiadores. Imagínense un partido de fútbol, OREV contra no sé quién, testosterona saltando para todos lados. ¿Sí me estoy explicando? Así rudeza y esas cosas. Y está jugando uno de nuestros hijos. Y resulta que como en los Conajevas, en los congresos, pues no se come precisamente muy sabroso, no son cinco estrellas, ni medio rayito de estrella, algo así. Entonces la comida, entonces compramos dos comidas para llevar a los muchachos y demás. Y están jugando, y está jugando Isaac, fútbol. Y llega mi esposa, baja la camioneta, y queríamos llevarles algo, y sale corriendo. Y le grita al que está jugando, hijo, Isaac, tu lechita. Jóvenes, ¿captan la idea? O sea, esa no te la quitas durante toda tu vida. O sea, te van a decir tus amigos toda la vida, tu lechita, tu lechita. ¿Sí o no? Hermanas, ¿cuántas han hecho un oso de ese tamaño diciéndole a su hijo algo? Levanten su mano. Por supuesto. No, claro que sí. Y jóvenes chamacos, ni perdón les pedimos. Que psicólogo, que si tienen que ir al psicólogo, vayan. Pero esas cosas las hace un papá y una mamá que ama a sus chamacos. Punto. ¿Están de acuerdo, hermanos? O sea, ni perdón les pedimos, ni se aflige, hermana, de pedir perdón. No, eso es amor. ¿Sabe quién se burla del chamaco que…? ¿Sabe quién se burla? Pues los que no les dice nadie es tu lechita. ¿Me expliqué? Pobres camaradas. Bueno, así está Pablo. ¿Por qué contesta este oso? Porque así está Pablo aquí. Está dando consejos. No se nota tanto, porque usted y yo no sabemos cómo escribía la gente de aquella época. Pero la formalidad de aquella época era distinta. Y aquí Pablo da consejos y da instrucciones. Se ven leves, pero en el contexto de aquella época no eran leves, eran extravagantes. La semana pasada reflexionamos en lo que Pablo le dijo, de algunos colaboradores, lo describió. Habló de Tíquico, Onésimo, ¿se acuerdan? Son los que llevaron la carta. Después habló de seis que estaban con él y que mandaban saludos a la iglesia de Colosas. Nos habló de Aristarco, Juan Marcos, Jesús, llamado Justo, Epafras, Lucas y Demas. ¿Se acuerdan? Que de Demas dijimos que solamente dijo una cosa, dijo y. Y Demas. Hoy reflexionaremos en aquellos a los que saludó y saluda a la iglesia de la Odisea, una ciudad cercana a Colosas. Saluda a dos hermanos, a Ninfas, ahí tenemos nombre para nuestros futuros hijos y nietos, a Ninfas y a Arquipo. Finalmente concluiremos con el testimonio de Pablo. Analizaremos los detalles de cada uno de estos personajes junto con las enseñanzas. En esta ocasión así será el sermón. No voy a analizar primero los personajes y luego las enseñanzas, sino junto cada una cosa, cada personaje y con la enseñanza que nos presenta. Para que entendamos usted y yo el amor suficiente en la iglesia. Porque en la iglesia hay un amor suficiente que hace, que trae beneficios a nuestra vida. Leamos el texto Colosenses 4, 15 al 18. Léanlo conmigo, está en la pantalla también. Dice así, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decida Arquipo, mirad que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Señor, gracias por esta palabra preciosa, aparentemente intrascendente. Un saludo de una persona a otras personas. La vida de la iglesia cristiana en el primer siglo. Pero que tiene algo así como un tesoro escondido, Señor, en estas simples palabras. Ayúdanos a encontrarlo. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Como ya hemos dicho, esta parte de la carta carece de exhortaciones moralistas, de declaraciones teológicas. Nos presenta un hermoso panorama de la vida de los primeros cristianos. Hay que entender una cosa. No tenían celulares, ni telégrafo, ni videoconferencias. No podían viajar, ni en tren, ni en carro, ni en avión. Pero sus relaciones interpersonales eran intensas, profundas y llenas de fe, esperanza y amor. No, comete un grave error quien cree que en el mundo moderno, el mundo de las comunicaciones, un mundo en el que usted ahorita teclea unos numeritos en su celular. O es más, le habla, Siri, comunícame por favor con Chin Chunchan en China. Y contesta Chin Chunchan. Y aparece, así con sus ojos rasgados. Y usted le canta esa canción que dice, abre mis ojos, oh Cristo. Y usted platica con Chin Chunchan desde aquí, aunque está del otro lado del planeta. Y creemos algunos que el día de hoy hay más comunicación. No, lo dicen los antropólogos, sociólogos, psicólogos y muchos que terminan en logos. Lo dicen, no, hay menos comunicación ahora que antes. Cuando antes había más dificultades, tal vez eso lo hacía más interesante. Y aquí vemos cartas, tardaban meses en llegar las cartas. Ya fuera por el correo normal, formal de la nación, o ya sea porque tú mandaste a un mensajero, tardaban mucho tiempo en llegar las cartas y podían no llegar porque en el camino se las robaron, les llovió, se mojó todo y se echó a perder y esas cosas. O moría la persona, es decir, había dificultades. Sin embargo, notamos en esto que hemos leído, interacción, amor entre ellos. Reflexionemos entonces en las enseñanzas. Primera enseñanza, el amor suficiente, el deterioro. No, quiere usted no deteriorarse mucho, hermano, ame. ¿Quiere que su esposo o su esposa siga siendo guapo durante más tiempo posible? Amelo, amelo. El amor embellece al que ama y al amado. El amor suficiente evita el deterioro en todas las áreas de la vida. El ejemplo de la odisea. Voy a extraer los pasajes, capítulo, versículo 15 y 16, quitando todo lo demás que no sea de la odisea y dejando solamente lo que tiene que ver con esta iglesia. Dice, saludad a los hermanos que están en la odisea. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laudicentes y que la de la odisea la leáis también vosotros. La odisea es una ciudad vecina a Colosas. La iglesia de ahí debió surgir en la misma época que la iglesia de Colosas y seguramente no fue Pablo el que la fundó. Tal vez fue el mismo Epáfras o alguien discípulo de Epáfras. Pero no fue Pablo el que la fundó. Eso es un hecho. Se tienen noticias porque debo decirles que además del testimonio de la Biblia, el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles mueren, el último apóstol que queda vivo seguramente fue Juan, el discípulo amado. Después de eso, en la historia de la iglesia cristiana se le llama la era patrística. Son los padres de la iglesia. Se le llama a los padres de la iglesia a los pastores que pastoreaban las iglesias, justamente las que habían fundado los apóstoles, cuando ya ellos ya no estaban. Y esos padres de la iglesia conocieron a los apóstoles. No conocieron a Cristo ellos, pero conocieron a los apóstoles. Estuvieron con ellos y aprendieron de ellos directamente. Ellos nos dejan historias, nos cuentan cosas. Es por ellos que sabemos que el Evangelio de Mateo fue de Mateo, porque el Evangelio de Mateo no dice que fue Mateo. Ni el de Juan dice que fue de Juan. Es decir, no dicen los nombres, no tienen así como firma, pero ellos son los que nos dicen cosas. Y de ellos sacamos estas ideas. Se tienen noticias de que esta iglesia que surgió en la odisea comenzó como una comunidad cristiana ferviente, apasionada y con un gran crecimiento. Fue una de esas iglesias explosivas. Por lo que se dice en el pasaje que estamos estudiando, Pablo les mandó una carta también a ellos, porque dice, lean ustedes la carta de los laodicenses y la que les mandé a ustedes que la lean ellos también. O sea, que se intercambien las cartas. Eso fue una bendición, esa orden de Pablo fue una bendición, porque gracias a eso es que tenemos las cartas de Pablo y tenemos los documentos del Nuevo Testamento, porque se copiaron y se copiaron y se copiaron y se copiaron. No sé si se saben, pero de los diálogos de Platón, hay una sola copia cercana al evento de Platón, más de 600 años después, una sola copia, una miserable sola copia. Y la gente cree en Sócrates como si nada, hay gente que no cree en Cristo y tenemos miles de copias de los que hablaron de Cristo, miles, no seis, no una, perdón, miles. No sé por qué hay gente que no entiende eso. Si alguien analiza el evento Jesús o el caso de Jesús desde el punto de vista de la historiografía, tendría que creer en Él, incluso en su resurrección. Bueno, eso ya es otro tema, ya me estoy emocionando con eso. Pero resulta que Pablo le escribe una carta a esta iglesia. Algunos creen que la carta que le escribió a la Odisea en realidad es la carta a los Efesios, porque no sé si se conectan los miércoles que estamos tirando la carta a los Efesios, pero la carta a los Efesios dice a los Efesios en un pergamino muy tardío, porque hay copias de copias de copias de copias y hay miles del Nuevo Testamento. Y el documento donde dice a los Efesios, yo, Pablo, no sé qué, a las iglesias, a los santos que están y dice Efesios, es una carta, es un documento muy tardío, pero los documentos más tempranos, los documentos más cercanos al evento, no dicen Efesios, dicen solamente a los santos. Y algunos piensan que era una carta circular que Pablo mandó a todas las iglesias de Asia Menor y que esa fue la que mandó a la Odisea. Por eso dice, leanla también ustedes y ustedes lean esta, así como que intercambio. Algunos piensan que esa carta a la Odisea en realidad es la carta a los Efesios, no estamos seguros de que así fue, pero tal vez fue otra carta que no tenemos, que no consideró Dios que debía ser considerada como palabra santa y tenía en la Biblia y por alguna razón así es y no está. No sabemos, pero es interesante que Pablo haya escrito una carta a esta iglesia y que pida que a esta iglesia también le lean la de Colosas y la intercambien. Lo interesante y triste es que si tenemos en otra parte de la Biblia una carta escrita a la iglesia, la Odisea, pero esta no se le escribe Pablo, esta se le escribe el Señor Jesucristo directamente, porque décadas después de que Pablo escribe la carta a los colosenses, Juan, el discípulo amado, que es el único que queda vivo de los apóstoles, preso en la isla de Patmos, tiene una revelación de Dios y Dios le revela y le dice que escriba cartas a siete iglesias y una de estas siete iglesias es la Odisea, es la carta a la iglesia en la Odisea. No la escribió Juan, la escribió Jesús, se la dictó a Juan. Miren lo que dice esta carta, ya no de Pablo a la Odisea, sino de Cristo. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, ángel, entiéndase, predicador, pastor. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, y abriré la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 14 al 22. Tómala. Y yo diciendo que era una iglesia bien apasionada y creciente, y una iglesia bien linda, y leemos Apocalipsis, y usted me dice, pues ¿qué te pasó, Memín? Así decía una vecina mía, a Memo, mi amigo, siempre que llegaba todo aporreado, íbamos ahí, nos íbamos a un río que había cerca de la casa, porque en mi época así era, era salvaje la cosa. Yo vivía en la orilla de la ciudad, más para allá había venados, un día vimos un puma incluso, de ahí soy yo, y bebíamos así salvajemente, matando a resorterazos conejos libres, esas cosas. Y cuando regresábamos, y Memín venía todo aporreado, la mamá le decía, pues ¿qué te pasó, Memín? Así decía. Usted me preguntará, pues ¿qué te pasó, Laodicea? ¿Dónde quedó la iglesia ferviente a la que Pablo consideró valioso escribir una carta? Y consideró valioso que esa carta también la leyeran los de Colosenses, y que también los de Laodicea leyeran las de los Colosenses. O sea, además de la carta propia de ellos. ¿Dónde quedó esa iglesia? Al parecer esto que leímos del Apocalipsis, nos hace pensar que la iglesia que estaba en Laodicea no tenía una sola virtud. Si usted ha leído Apocalipsis, si lo leyó conmigo durante los devocionales que se llamaron Apocalipsis para niños, ¿se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Leyeron? ¿Los otros qué devocionales hacen? Aprendimos eso, que las siete iglesias, solo hay dos a las que aparentemente no les reprochan a la Esmirna y Filadelfia, pero a todas las otras, Pérgamos y Sardis, y a esta, Laodicea, es la peor de todas, porque a todas las demás les reconoce algo Dios. Dios, tienes bueno esto, pero tengo algo contra ti. A esta, puro contra ella, no le dice nada bueno a esta de Laodicea. ¿Qué pasa? Ahora, le habla a su modo. El lenguaje del Señor Jesucristo a Laodicea tiene que ver con cosas que le quiere enseñar. Se las voy a ir mencionando. Mire, el nombre de la ciudad se lo puso su fundador, Antíoco de Siria, en honor a su esposa, que se llamaba, Laodicea, se llamaba, pero el nombre quiere decir Juicio del Pueblo, Laos, Pueblo, Juicio del Pueblo. Les encantaba su nombre a ellos. Ya ven cómo es, hasta nuestro país, no voy a decir nombres de Estado ni nada, pero no es cierto que en nuestro país las regiones tienen su propia personalidad. Hay ciertas regiones en nuestro país que los habitantes de ahí se creen así como hechos a mano, se creen filigrana oaxaqueña y no estoy hablando de Oaxaca, por supuesto, estoy hablando del norte, pero no es cierto que se creen así como hechos a mano, se creen la divina garza envuelta en papel celofán, no es cierto, y otros se creen incluso que ni son mexicanos, se creen como que ellos son otra cosa, son otra república, otro rollo, vienen de Venus o vienen de no sé dónde. No es cierto que es así, pues los de Laodicea eran así y su nombrecito les encantaba porque decían ellos nosotros nos autogobernamos, nosotros forjamos nuestro propio destino porque somos el pueblo que se dirige a sí mismo, les encantaba eso, eran presumían de eso, eran una ciudad próspera donde abundaba la riqueza y como es natural también abundaba el orgullo y la soberbia, parece que esto permeó en la iglesia. He aquí algunas razones y señales de este mal, les cuento y lo voy relacionando con el texto, era un importante centro bancario, lo cual significaba que tenían mucho oro, se sabe que el mismo Cicerón había cambiado ahí unos documentos por dinero, porque ahí había dinero, había oro, había banco, un banco muy grande que socenía sus tesoros, lo que daba y lo que vendía y lo que cambiaba y cambiaba con oro, tal vez por eso el Señor le dijo a la iglesia a Laodicea, te recomiendo que de mí compres oro refinado en fuego, ¿se acuerdan que leímos eso? sus habitantes se enorgullecían de su solvencia, de su riqueza, de acuerdo con el historiador Tácito, la ciudad había sido destruida por un terremoto en el año 60 después de Cristo y sus ciudadanos la habían reconstruido sin ayuda del Imperio Romano, no quisieron ayuda, no, no hace falta nosotros la reconstruimos porque nosotros forjamos nuestro propio destino y es a ellos a los que el Señor les dice no sabes que eres un desventurado, miserable y pobre, tres rutas comerciales pasaban por ella, lo que favorecía su comercio y su crecimiento económico, era famosa por su industria textil, se hacía tela ahí, además por una importante escuela de medicina, tenían una escuela de medicina y su consecuente fábrica de medicamentos, sus habitantes tenían un nivel elevado de vida, acostumbraban vacacionar los de la Odisea en una ciudad cercana que se llamaba Iriápolis, famosa porque había manantiales de aguas azufrosas, aguas termales, y ahí las aguas termales se valoraban en dos extremos, las aguas calientes porque provocaban salud, no es cierto que se dice que si vas tú a Huedionda o no sé dónde, así se dice, hay lugares acá en México también donde hay aguas termales que es bueno para las rumas y para los pulmones y no sé qué, pero también valoraban mucho el agua fría porque el agua fría produce descanso, había spas, como ahora no se llamaban spas pero había así lugares, baños públicos, lugares donde el agua refrescaba y la gente descansaba, pero en esa ciudad se valoraba el agua termal y el agua fría pero el agua tibia se despreciaba, cuando un caminante andaba por Iriápolis y veía un arroyuelo se bajaba para ver si era caliente entonces la usaba o si era fría la usaba pero si era tibia se molestaba, por eso tenga cuidado de no malinterpretar este texto, hay gente que piensa que cuando el Señor dijo ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto es tibio te me meteré de mi boca, algunos piensan que Dios está diciendo ojalá fueras un buen cristiano o un buen mundano condenado pero como eres cristiano chafa te voy a vomitar no, no dice eso el texto perdóname pero no, no, no dice eso el texto Dios no escoge que mejor seas mundano así ser cristiano no, no dice eso el texto dice no quiero que seas un inútil el agua caliente sirve para algo el agua fría sirve para algo pero tú no sirves para nada ¿está hablando claro? no está hablando de ser cristiano y no cristiano no, está hablando de eso de hecho sale esta enseñanza que le estoy dando del contexto de la odisea del contexto de los vacacionistas la odisea es que les encantaba ir a ese lugar y yo le estoy enseñando algo no está hablando de salvación y no salvación no, está hablando de esta circunstancia su escuela de medicina en la odisea fabricaba un famoso ungüento para los ojos que especialmente provocaba descanso a los viajeros que caminaban bajo el fuerte sol con todo eso el Señor les llama desventurado miserable pobre ciego desnudo incluso en el apocalipsis ya lo leímos les dijo te recomiendo que de mi compres o refino en fuego y colirio para tus ojos un colirio espiritual puede ver como el mensaje rima perfectamente con quienes son ellos pero insisto es la iglesia a la que Pablo dice me la saludan y la carta que les mandé que se lea acá y esta que les mandé a ustedes que la lean ellos eso hizo que la copiaran seguramente todo esto nos ayuda a entender el lenguaje que el Señor utiliza con esta iglesia por tanto te aconsejo que de mi compresor refino en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte se creían mucho por su industria textil y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas la pregunta es ¿qué le sucedió? ¿qué sucedió con la hermosa creciente fervorosa iglesia a la que Pablo le dedicó una de sus cartas y pidió que se intercambiara con la de Colosas ¿qué sucedió a esa iglesia? ¿qué le pasó? yo creo que la única respuesta que tenemos lógica es esta la riqueza la prosperidad y la gloria humana la deterioró por eso en el Apocalipsis le habla de esa manera el Señor a esta iglesia porque no es malo que tengan una industria textil en su ciudad no es malo que tengan una escuela de medicina no es malo no es malo que tengan aguas termales no es malo eso lo que es malo es que confíen en eso y se crean mucho por eso la riqueza de una iglesia no está en sus instalaciones ahí no está la riqueza de una iglesia hay gente que le atrae mucho eso las instalaciones de una iglesia no hombre si fue una iglesia una cafetería de primera la riqueza de una iglesia está en su mensaje evangélico y en la transformación que producen las personas ahí está la riqueza de una iglesia y hay iglesias sencillas hay iglesias que no tienen una gran capacidad económica que tienen apenas un jacal por ahí una bodega que se compraron con bancas de madera pero tienen un ministerio bárbaro predican por todo el barrio y fuera del barrio y en otras ciudades y hasta el mundo entero hay congregaciones así y esa está la riqueza pero cuando ponemos nuestro enfoque y nuestro valor y nuestro orgullo en las cosas materiales ya la torcimos como la iglesia de la odisea la riqueza la prosperidad y la gloria humana la deterioró y aquí algunas lecciones obligatorias para nosotros de este ejemplo que estamos viendo aquí tenemos una enseñanza acuérdense que le llamé a este punto el amor suficiente evita el deterioro que lecciones traemos aquí y número uno estudiamos las cartas que Dios ha escrito a su iglesia incluso cuando no hayan sido dedicadas especialmente a nosotros en la Biblia hay una carta que Pablo le escribe a Timoteo yo no soy Timoteo ni primera ni segunda no soy ni primera ni segunda de Timoteo soy Gilberto pero Pablo le escribió esta carta a Timoteo me la puedo adjudicar si absolutamente como si hubiera dicho y la carta que le mandé a Timoteo que también la lea el Gilberto ese se vale leerlas ahora quitémosle la metáfora de los nombres estudiemos la palabra he aquí el problema de la odisea debía permanecer en la palabra y no permaneció en la palabra comenzó a permanecer en su oro en sus telas lindas en su riqueza comenzó a permanecer en esas cosas en vez de permanecer en la palabra de Dios añado otra riqueza verdadera en una iglesia la predicación de su palabra cuando se predica solo humanismo cuando se predica superación personal hay pobreza absoluta pobreza desnutrición en la iglesia pero cuando se predica la palabra de verdad entonces la iglesia no se deteriora entonces que lección nos da esta iglesia permanezcamos en la palabra tomemos en cuenta las enseñanzas de la palabra aunque eso se lo dijo Dios a los colosenses y eso se los dijo a los laodicentes o a toda la Asia menor si es la misma carta a los efesios la estamos estudiando por eso en esta iglesia estudiamos tanto siempre siempre digo eso siempre presumo eso ahora mismo los miércoles estudiamos efesios los sábados estamos con hebreos 12 ahora los domingos con colosenses en las devocionales acabamos de terminar con Elías si y estamos comenzando con los nombres de Jesús con aquel incidente cuando Jesús les pregunte ¿quién dicen ustedes que yo soy? porque había comenzado con los devocionales yo aunque perdonen ustedes me equivoqué en el último devocional de Elí no lo mandé y mandé uno mío porque me equivoqué ahí que era el último que faltaba y ya tuve que dar marcha atrás ya vieron el relajo que hay ahí espero que no lo sea confundido demasiado pero estudiamos la palabra por todas partes y según a los corintios en los cursos avanzados y el evangelio de Marcos en las zarzas porque eso es lo que debe hacer una iglesia enseñar la palabra tomemos en cuenta las enseñanzas vivamos los principios y los valores que aprendemos de ellas no solo los estudiamos los vivimos mantengamos nuestro fervor espiritual y la pureza de la fe eso le hizo falta a los laodicenses y se envolvieron en la riqueza se envolvieron en el mundo abrieron la puerta al mundo y se llenaron de mundanalidad de orgullo de orgullo y como eran de una región rica de una región acá se sentían hechos a mano decayeron se deterioraron dejemos que el Señor entre a nuestra vida y cerremos la puerta a la mundanalidad y de donde saco eso que les dijo el Señor porque les llamó al arrepentimiento no les llamó a destrucción les está dando una oportunidad de arrepentimiento y les dijo he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abra la puerta entraré a él y eso de que cenaré con ella y conmigo significa y tendré una comunión íntima con ustedes permanezcan en mi palabra déjenme entrar a su vida y abran la puerta trasera y echen para afuera al mundo y sus enseñanzas así es que hermanos míos este saludo a la odisea a la iglesia de la odisea nos da una gran enseñanza porque cuando Pablo está diciendo esto la iglesia de la odisea es una iglesia linda hermosa creciente apasionada por el Evangelio décadas después cuando Juan escribe el Apocalipsis no es Pablo el que le escribe a la odisea es Jesús mismo que les dice eres un desventurado miserable pobre ciego desnudo por tanto te recomiendo que de mí compres oro refinado en fuego y que te avistas tu desnudez con vestidos blancos y que te pongas colirio del que yo tengo no del que hacen tus médicos y esas cosas estoy parafraseando y lo les dice déjame entrar a tu vida y recuerden eso que dice el texto en Apocalipsis 3.20 ese texto famoso que lo usamos por los inconversos no es para inconversos el texto comienza diciendo y escribe al ángel predicador de la iglesia en la odisea o sea no es un texto para inconversos es un texto para cristianos ahora por supuesto un inconverso también debe abrir su corazón a Cristo por supuesto si no está perdido si todo ser humano debería abrir su corazón a Cristo porque Él es verdad Él hizo el universo entero debe ser tomado en cuenta no es una idea no más ahí para de vez en cuando acordarnos de Él no Señor es la verdad es el auténtico Señor del universo más nos valdría creer en Él entregar nuestra vida sin tener que valorar tanto esta vida pasajera porque por mucho que vivas 100 años que vivas sigue siendo bastante poco comparado con la eternidad y hay quienes desperdician la eternidad se condenan por unos cuantos años de no sé de no sé qué placer que piensan que van a tener no hay más grande placer que caminar con Cristo y ser feliz cuidado entonces hermanos dejemos al Señor entrar a nuestra vida y cerremos la puerta a la mundanalidad segunda enseñanza ahora vayamos con el ejemplo de ninfas ahí está un buen nombre para la vida de sus nietos el amor suficiente convierte nuestra casa en bendición el ejemplo de ninfas el texto dice lo extraigo del versículo 15 solamente esta parte que dice y a ninfas está dando saludos dice y salúdame a la iglesia en la odisea pero aquí dice y a ninfas y a la iglesia que está en su casa es la única mención de ninfas en toda la Biblia no hay otra ninfas en la Biblia no, no así es que ¿qué sabemos de ninfas? pues ninfas o sea nada se sabe poco sobre esta persona evidentemente vivía en la odisea y la iglesia se reunía en su casa lo que quiere decir aquí es que la iglesia se reunía en su casa ustedes han de saber hermano por si no sabía que la iglesia cristiana durante tres siglos no edificó templos como el nuestro que tenemos ahí en Plutarco no edificó templos tres siglos de la iglesia no hicieron templos ellos entendían muy claramente que solo había un templo ordenado por Dios el templo de Jerusalén es el único templo que Dios ha ordenado alguna vez en su vida no hay otro templo que Dios haya ordenado no se reunían en templos ¿dónde se reunían? en casas ahí en el libro de los hechos un pasaje que dice que se reunían en una escuela de un tal tirano yo creo que era el director pero era su nombre era su nombre pero resulta que se reunían ahí algunos se reunían debajo de un árbol en Roma se reunían en catacumbas justamente cuando la persecución ahí se reunían los cristianos algunos huían al desierto y no se reunían todos los domingos sino se reunían de vez en cuando cuando se convocaban porque las reuniones eran peligrosas y los mataban por eso las cartas fueron tan importantes las cartas que tenemos usted y yo leyendo en el Nuevo Testamento no son las únicas cartas que se vieron entre cristianos no hubo miles de cartas más de diferentes cristianos lanzándose bendiciones y mensajes de amor sermones escritos hubo muchos más que no están en el Nuevo Testamento pero que se hicieron tenían relación entre ellos y resulta que las casas fueron los primeros templos de la iglesia era algo común en el Nuevo Testamento cuando se hablan de las iglesias a menudo se menciona la casa de alguien y la dueña de la casa muy a menudo mujeres dos ejemplos Hechos 12-12 dice y habiendo considerado esto llegó a casa de María la madre de Juan el que tenía por sobrenombre Marcos donde muchos estaban reunidos orando parece que esta mujer María madre de Juan Marcos esposa de un tal Jacobo eran los dueños del aposento alto donde sucedió el milagro del Pentecostés y donde también posiblemente fue la celebración de la Santa Cena y resulta que en su casa se reunía la iglesia primitiva la primera iglesia los primeros cristianos se reunían ahí en su casa y quedó interesante que no se dice en la casa de Jacobo se dice en la casa de María porque en la casa la mujer es la reina varón aquí te convenía haber dicho amén voy a decir otra vez porque en la casa como que nadie dijo todos regresamos porque en la casa la mujer es la reina ya quedaste bien me la debes varón me la debes y así se menciona siempre a la mujer en este caso se mencionó también al varón a Aquila pero se menciona a su esposa es decir esto era esto era típico si leí ya el de Aquila a Priscila no lo leí no se los leo ahora también dice en romanos saludada a Priscila y Aquila mis colaboradores en Cristo Jesús que expusieron su vida por mí a los cuales no solo yo doy gracias sino también todas las iglesias de los gentiles saludada también a la iglesia de su casa saludada de Peneto más nombres para los nietos amado mío que es el primer fruto de Acaya para Cristo o sea en la casa de Priscila y Aquila se reunió una iglesia he aquí las lecciones he aquí las lecciones obligatorias para nosotros del caso de ninfas no se ha dado mucho de ninfas pero hay una cosa que sabemos en su casa se reunía la iglesia y eso tiene enseñanza número uno hagamos de nuestra casa un templo donde Dios se ha adorado permanentemente con la vida hagamos de nuestra casa un templo de hecho es la casa la familia el primer templo ¿saben dónde se celebró la primera Pascua de la historia? ¿saben dónde se celebró en las casas? aquella celebración de matar un cordero y de poner la sangre en los dinteles de las puertas y de comer el pan sin levadura apresuradamente con zapatos puestos con los vestidos remangados porque iban a ser el éxodo ¿saben dónde se celebró? en el templo no había templo en la sinagoga no existía esa tradición en la sinagoga eso surgió después ¿dónde se celebró eso? en la casa el papá la mamá los hijos hicieron una celebración familiar ahí en el núcleo familiar se hizo es ahí donde Dios se manifiesta de esta manera especial por eso hagamos de nuestra casa un templo donde Dios se ha adorado permanentemente dejemos que Dios use nuestra casa para hacer testimonio a otros cuando Dios entre perdón que cuando una persona entre en nuestra casa se sienta que ahí está Dios por nuestro comportamiento por nuestra forma de ser incluso por lo que pongamos en las paredes si me atrevo a decirlo así porque así lo dice el Chema el escucha judío allá en Deuteronomio dice hoy Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y las cosas que yo te mando hoy las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando estés caminando por el camino y las escribirás como frontales entre tus ojos y en los diteles de tu puerta y en las paredes de tu casa ¿se acuerdan de ese texto lo han leído? ¿qué tienes en tus paredes? un Darth Vader aquí ¿no? y acá un Hulk Hogan o un ¿cómo se llama ese de lavadero acá? este un Rocky Rocky o un Terminator diciendo hasta la vista baby ¿o qué tienes? o o o los salvavidas ¿cómo están las salvavidas esas? los guardianes de la bahía los guardianes hermano los guardianes ¿qué tienes en tus paredes? ¿qué ves cada rato y tu cerebro se llena de eso? ¿qué tienes? valdría la pena poner por ahí un texto bíblico un Salmo 23 por ahí para que cuando alguien diga en el culto vamos a decirle Salmo 23 que todos los que no se lo saben no queden en vergüenza porque yo siempre que digo este texto todos lo sabemos pues hay unos que no se lo saben se les nota porque la palabra la van diciendo después de que todos dijeran señor mi pastor ¿no es cierto? ¿han visto eso? ¿quieren que no lo noto? estoy checando valdría la pena poner ahí algunos textos algunos de esperanza algunas cosas que digan cosas significativas que nuestros hijos se vayan metiendo eso en la mente y que transformen sus vidas porque la palabra de Dios transforma hagamos de nuestra casa un templo donde sea adorado Dios permanentemente dejemos que Dios en nuestra casa para testimonio de otros que se sienta que está ahí Dios aquí hay algo que la gente diga aquí hay algo los templos se hacen arquitectónicamente con intención de que provoquen algo por eso son grandes ¿no? ¿no ha notado que las puertas de los templos siempre son muy grandes? alguien me dijo que son para que entre el altísimo pero Dios no tiene necesidad de puertas para entrar pero no es cierto que uno dice ¿por qué tan grandota? no hay nadie tan alto como esa puerta pero es un mensaje es un mensaje son altísimos los techos altísimos yo fui a Encholula a un templo ya ven que en Encholula hay casi doscientos y pico de templos incluso hay esquinas donde hay un templo en cada esquina yo fui allá y recorrimos algunos templos pero fui a uno en particular que tenía un salón así redondo y en una cúpula y arriba en la cúpula un ojo un ojo y yo me hice lo más que pude a la pared para huir del ojo y ahí estaba el ojo hasta me espanté así no ¿a dónde huiré de tu presencia? dice la Biblia y si el ojo se representa a Dios pues sí sí impacta y me fui al otro extremo y ahí estaba el ojo viéndome y para todos lados se sentía que te veía o sea como se dice efectos de de la arquitectura y demás que la gente entre a tu casa no, no vea el ojo no vas a pintar un ojo en tu casa por favor en el techo no era la idea la idea es que tu forma de ser tu forma de conducirte con tu esposa con tus hijos se vea se vea que ahí está Dios se vea que hay algo hagamos de nuestra casa eso abramos nuestra casa para que la palabra de Dios sea predicada les tengo una primicia próximo domingo iniciaremos una campaña en realidad es el domingo el sermón de arenga el sermón de invitación los que tienen aquí en Horeb antes de la pandemia saben que realizamos campañas de alineación duran 40 días simbólicamente son 42 o algo así pero pero decimos 40 días como un símbolo de los muchos 40 días que hay en la Biblia porque son en la Biblia hay periodos de 40 días para cosas importantes y pasaremos haciendo cosas alineados todos se suspenderán los estudios bíblicos de camino perdón de cursos avanzados los de la zarza los de los de membresía venida y ve los de mujeres varones jóvenes todo se suspende lo que estamos estudiando y tendremos estudios nuevos alineados todos estudiando la misma idea la misma enseñanza los niños incluso estudiarán esos temas los temas son los de nuestra declaración de visión nosotros decimos que nuestra visión como iglesia perdón nuestra misión nuestra misión como iglesia decimos es proclamar el evangelio chequense las letras se oye se oye eco ahora no se oye eso pero ahora se oye eco si le quitamos eso estaría mejor gracias los lo vayan checando por favor las palabras que voy a decir y vayan checando la primera letra para que sepan es un acróstico nuestra declaración de misión es esto que hacemos como iglesia proclamamos el evangelio enseñamos la palabra convivimos en amor servimos al prójimo servimos al prójimo y adoramos a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo que se escribió ahí pesca pesca le agregamos una R pescar y es la palabra reproducirnos y eso es nuestra campaña se llama la campaña llamados a pescar nuestro lema es aquel texto que dice Jesús les dijo no temáis os haré pescadores de hombres esa es la campaña que vamos a tener el próximo domingo habrá una arenga para que participemos todos y la idea es que leamos un libro no se editará el libro no tendrá no tenemos que gastar en el costo de un libro como en dos años porque después de la pandemia y esas circunstancias entendemos que es mejor que mucha gente no va a venir a comprar el libro y se va a perder muchas personas de participar en la campaña tenemos una gran cantidad de miembros de la iglesia por internet y no queremos como discriminarlos a ellos y por eso no habrá un libro escrito en papel sino que el libro será enviado en pdf a todos los que se inscriban y quieran participar y tendremos los devocionales los siete devocionales de cada semana hasta juntar 42 que sería todo el libro pero un libro que se manda a todos los que se inscriban pero siempre en las campañas hay tareas cada semana hay tareas hay cosas que se recomiendan yo quiero hacer una como pastor a todos ustedes quiero exhortarlos a todos no es nada gravoso no es nada gravoso espero que ninguno diga el pastor está poniendo puestos muy pesados en la espalda a todos les propongo abramos nuestra casa durante la campaña para que otras personas conozcan el mensaje del Señor algunos ya lo hacen tenemos arzas en nuestra iglesia no sé cuántas pero muchas grupos celulares algunos ya lo hacen pero todos los que no lo hacen abramos nuestra casa y puedes invitar a tus vecinos amigos compañeros de trabajo escuela parientes los que quieran a tu casa durante seis semanas para estudiar juntos lo que dice Dios y si dices no pastor a través de el COVID está peligroso y esas cosas y reunirnos no se puede todavía me parece perfecto haz un grupo de Zoom y entonces no tienes que invitar a cinco ni siete puedes invitar a 50 o 200 dependiendo y si no tienes dinero para comprar el Zoom el gratuito dura 40 minutos con eso tienes para hablarle de Cristo cualquiera y es la exhortación a todos que abramos nuestro corazón nuestra casa nuestra familia y que le digamos a algunas personas a las que les traemos ganas de hablar del Evangelio y que le digamos te invito a esto ¿tienes un pretendiente una pretendienta un pretenso o una pretensa? ¿tienes alguien? pues dile sale ¿para qué va? te acepto ¿qué te parece? nos juntamos cada semana durante una hora a estudiar la vida y me das chance de darte por un lado y por otro con la palabra de Dios ¿cómo la ves? no, no me interesa eso pinta tu raya está fácil ¿no? así, así ¿cuál? buscar la voluntad de Dios en oración y hay uno Señor ¿quieres? ya te dijo que no ¿qué les parece? o, o, o en tu trabajo tienes alguien que sabes que necesita todos necesitan de Dios pero alguien de manera particular está sensible invítalo bueno eso hizo ninfas y nadie le tuvo que exhortar no estaba en la campaña llamados a pescar pero parece que lo hizo abrió su casa y en su casa se reunía una iglesia próspera rica espiritualmente hablando apasionada del Evangelio de Jesucristo que dio testimonio y aún los padres de la iglesia se dieron cuenta que ahí había una iglesia muy linda que la puerta de nuestra casa sea una puerta más a la iglesia del Señor algunas personas se les dificulta entrar a un templo protestante a un templo no católico si son católicos ellos les da miedo entrar que predican ahí que predicarán allí en Plutarco tenemos una cosa interesante somos un templo que no tenemos problemas con la cruz hay personas que opinan que la cruz no sé que está mal ese símbolo es el símbolo más importante de la fe cristiana que le vamos a hacer es cierto que no lo traemos colgando nada de eso pero si es un símbolo importante y en Plutarco hay una cruz en la puerta ¿haben visto ustedes eso? y por eso hay gente que cree que es un templo católico porque la mayoría de los templos evangélicos no tienen cruces y el miércoles de ceniza ¿qué creen? van personas yo hasta he pensado tendré por ahí mi ceniza para que no se vayan pronto porque algunos después de un rato de oírme ya se nota que no va a haber ceniza y se van pero hay personas que se han quedado porque llegaron a recibir ceniza y lo que recibieron fue palabra y se quedaron hace algunos años unos jóvenes de nuestra iglesia algunos los conocen se le robaron el carro a la joven le robaron el carro y entonces se pusieron muy tristes y eran novios ya estaban comprometidos si se iban a casar y resulta que apareció el carro y entero no le robaron nada y le hablaron oiga ya encontraron su carro y fueron por él y ya venían en su carro bien felices no le habían robado nada todos habían orado habían orado a Dios si creían en Dios y yo tenemos que ir a dar gracias vamos a dar gracias y fueron a un templo que está por ahí no sé alrededor creo que se llama el Cristo Redentor o no sé qué y estaba cerrado pues a dónde vamos yo he pasado por uno que está ahí en Plutarco y pues dieron por orero y era culto de oración y se sentaron ahí en la puerta y yo los vi y los vi sospechosos porque los vi así como que veían y como que como que notaban que no era lo que habían esperado pero y los saludamos pero no los pude saludar de mano porque salieron rápido pero volvieron el otro miércoles y así varios miércoles hasta que no me aguanté y yo no quería que escaparan y dije desde el púlpito por favor hermanos ustedes dos jóvenes tengo varios miércoles viéndolos por favor se quedan quiero saludarlos y conocerlos y me hicieron caso y me contaron esta historia y me dijeron yo sabía que no era católico pero no quería decirle a ella para que no quisiera que nos fuéramos y ella dice y yo sabía que no era católico pero no quería decirle a él porque me estaba gustando se casaron y en su boda en su boda bien lindos a la hora de de la comida oraron y dijeron disculpen no hay nada de beber no hay nada de eso porque ahora somos diferentes y queremos que respeten eso y denos permiso de orar y toma recién convertidos y fueron un miércoles para gracias a Dios y a la Virgen y le dieron gracias a Dios y se convirtieron gracias si sabes quienes son verdad por ahí andan lindos ahora tienen su su niña preciosa que la puerta de nuestra casa sea una puerta más a la iglesia del Señor porque a algunas personas se les dificulta entrar por la puerta del templo pero no tiene ningún problema entrar por la puerta de nuestra casa y tampoco tienen problemas entrar por la puerta del Zoom estoy hablando claro bueno esa exhortación habrá el próximo domingo por lo pronto yo se las anticipé para que se vayan preparando a lo mejor algunos ni vienen el otro domingo para no voy a hacer que les exhorten pero espero que sí finalmente no, no finalmente otro testimonio amor suficiente el amor suficiente anima a otros a servir el ejemplo de Arquipo otro nombre para los nietos decida Arquipo mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor punto seguramente los de Colosas entendieron perfectamente todo seguramente Arquipo entendió perfectamente todo pero usted y yo como no somos de Colosas y no tenemos la carta que mandaron de allá para acá no tenemos todo el diálogo completo solo tenemos una carta de aquí para allá de Pablo para allá no entendemos nada de quién es Arpico exactamente Arquipo ni qué le dijo pero vamos a sospechar algunas cosas Arquipo Pertén aparece en la escritura solo en dos textos en este que ya leímos y en Filemón 2 dice y a la amada hermana Apia para las nietas y a Arquipo nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa Filemón y Apia posiblemente eran esposos y Arquipo o su hijo o hermano de Apia no sabemos bien pero algo era ahí pero es todo lo que sabemos la exhortación que Pablo hizo no está clara que le está diciendo que le digan Arquipo tal vez lo esté exhortando a que cumpla con alguna comisión específica que le encargó tal vez le dijo quiero que hagas esto aquello y no lo había hecho o tal vez le está recordando que cumpla con un ministerio pastoral, misionero evangelístico que había recibido tal vez él había decidido ser misionero, pastor, predicador y no lo estaba haciendo solamente había decidido habían hablado por él pero no lo estaba haciendo o tal vez le estaba exhortando a que diera los pasos necesarios para aceptar el llamado que estaba recibiendo de parte del Señor tal vez era un joven que decía yo siento como que Dios quiere que haga otra cosa y no lo estoy haciendo y tal vez Pablo lo está exhortando a que lo hiciera el día de ayer comimos con unas familias bien lindas de nuestra iglesia o sea no agraviando a todos los aquí presentes y jugamos un juego jugamos un juego de esos que te hacen las tres preguntas dime tres cosas que no debe hacer se llama el juego ese juego y te da unos segundos cinco segundos sí se llama cinco segundos y me hicieron la pregunta tres canciones de Elvis Presley por pelito y latino no sé nada de Elvis Presley de sus canciones no me sé ninguna pero dije cuán grande es él y aleluya porque si usted no sabía a Elvis Presley iba a una iglesia bautista de joven cantaba en el coro y su primer grabación fue un disco en donde cantó cuán grande es él y una aleluya cuando ya estaba viejo casi para morir dijo su esposa Priscila se llamaba ¿verdad? dijo que él decía a menudo siempre he sentido que Dios me quería a mí para otra cosa más grande que lo que hice de mi vida y nunca lo hice me da una tristeza bárbara porque no sé si Dios lo quería usar como predicador ¿se imaginan? con ese carisma que tenía para bailar que decía si no sé qué ¿verdad? digo no tendría que haber bailado así predicando si más o menos me salió ¿verdad? no tenía que haber bailado así pero me refiero estaba guapo el tipo estaba guapo hablaba bien cantaba bonito que cantara que siguiera cantando aleluyas y demás y que predicar el evangelio hubiera sido fantástico y murió de una sobre doce no es cierto murió en droga porque tomaba droga para no comer y luego tomaba para sí tener apetito y luego tomaba para dormirse y lo tenían que quitar para despertarlo y cosas esclavitud terrible cuando tal vez iba a hacer algo esta es la exhortación de Pablo Arquipo tal vez haz lo que te toca hacer tal vez de eso se trata por eso he aquí las las exhortaciones para nosotros aplicaciones obligatorias hermanos míos decidamos a servir a Dios decidámonos a servir a Dios es triste pero hay cristianos que dicen sí pero no dicen cuándo como la morenita de ojos negros a todos diles que sí pero no les digas cuándo ¿se acuerdan de esa canción? esa la cantaba usted a su esposa hay quienes dicen hablan de que tienen deseos de servir y no sé qué pero pues nomás no comienzan pastor quiero ser pastor quiero ser pastor como usted quiero estudiar ah sí qué bueno pues miren la unión de jóvenes hay un problema los jóvenes son más sensibles que los adultos y la unión de jóvenes hay un problema que es natural no condeno a los jóvenes nada pero hay un problema llega un joven nuevo nadie lo pela ¿por qué? porque cada quien anda en su euforia de su evangeligación queriendo pegar su chicle porque es la etapa de la vida como luciérnagas encendidas ¿no es cierto? entonces acaba el culto y la niña que llegó sola y el niño que llegó solo pues se quedan ahí solos porque cada quien a su cada chango a su metá me cate ¿cómo dicen? y los solos ahí y a ese que me viene y me dice que quiere ser pastor yo le diría ándele usted cuando se acaba el culto cheque el dato y va con los nuevos y me los integra a la iglesia porque no necesitas estudiar teología ni exeges ni griego ni hebreo para hacer eso si de veras quiere de veras está siguiendo un llamado si de veras quiere ser siervo comience a hacerlo comience a hacerlo ya aún antes aún antes de capacitarse el seminario no hace pastores no hombre por eso no hay títulos que digan reconocemos se entrega el reconocimiento de pastor no hay tal cosa en ningún seminario del mundo y si en alguno lo hacen así está equivocado es una herejía eso los pastores no los hace un seminario los hace Dios Dios llama a las personas para que sean pastores ¿qué hace el seminario? pues les da estudios bíblicos ciencias bíblicas para que sea mejor pastor para que pueda predicar la verdad y cuide la sana doctrina pero pastor, pastor ya es desde que Dios lo llamó y si no lo llamó Dios no importa cuántos cursos tenga y cuántos doctorados en teología tenga no es pastor se acabó o sea si es pastor tiene ovejas no si es pastor tiene ovejas si no tiene ovejas pues no es pastor el pastor tiene ovejas porque tiene cuidado de la gente no sé si eso estaba en la mente de Pablo con Arquipo pero algo le está diciendo y la enseñanza es decidamos servir a Dios no sólo como pastores sino como miembros de la iglesia como creyentes de la iglesia quiero servir a Dios acepto el desafío a servir pues sirve hay tantas cosas que hacer en esta iglesia que no te imaginas cumplamos con nuestro ministerio eso es lo que está diciendo Pablo aquí no tardemos en aceptar el llamado de Dios de eso habla aquí todos nosotros todos nosotros podemos hacer algo en la iglesia todos todos cuando digo cumplamos con nuestro ministerio usted dice pues cuál es mi ministerio pues ahí está el problema que hay que buscar uno usted me busca un día dice pastor a ver si es cierto a ver si es cierto y usted me busca una cita y lo que me pregunta es quiero hacer algo en la iglesia va que va qué edad tiene qué hace cuáles sus habilidades y lo pongo de presidente de algo sale usted de la cita pastoral con una presidencia presidente del encargado de que los nuevos se sientan bendecidos cuando usted con una sonrisa tipo Elvis Presley carismática amorosa bienvenido como está pase por aquí presidente de las bienvenidas sonrientes como la ve o tal vez presidente de los que lavan los baños o tal vez presidente de los que hacen comida ya sabe usted que tenemos en nuestra iglesia personas poniendo fundas y personas cargando bultos y que en su vida diaria son doctores en un hospital jefes de un área del hospital catedráticos universitarios que reparten boletines sabía usted de eso también tenemos hermanos sencillos que son obreros son albañiles y dan clases dan clases de cursos avanzados porque aquí el prestigio no tiene que ver con las cosas del mundo eso vale es importante es importante tener cultura y tener habilidades es importante pero en la iglesia hay una cultura especial que tenemos que es la Biblia la palabra de Dios la fe cristiana por eso aquí hay trabajo para todos no tardemos en aceptar el llamado de Dios y ahora si por último ya vimos la iglesia de la odisea nos dice no nos deterioremos ninfas nos da el ejemplo de abramos nuestra casa Arquipo la enseñanza que nos deja es entrémosle hagamos lo que tenemos que hacer y ahora Pablo porque él es personaje en este saludo él al final interviene él está dictando la carta no le está escribiendo puño y letra pero al final interviene y la enseñanza que nos deja es este el amor suficiente pone la firma de Cristo en otros pone la firma de Cristo en otros el ejemplo de Pablo es este la salutación de mi propia mano de Pablo acordaos de mis prisiones la gracia sea con vosotros amén es probable no lo sé que la frase la salutación de mi propia mano y luego de Pablo sea del escritor todavía Pablo le dice pon ahí que voy a escribir yo de mi propia mano por eso aclara de Pablo y tal vez lo demás o tal vez todo no sé pero como sea Pablo escribe acordaos de mis prisiones la gracia sea con vosotros después de dictar la carta toda la carta toda esa ahora recuerde hermano cuando se leyó esta carta en Colosa se leyó entera no como nosotros parte por parte durante 15 cuantos meses se leyó toda junta toda junta se leyó así enterita parte por parte seguramente lentamente pero se leyó toda fue un sermón leído y todos se escuchaban estoy seguro que muchos con lágrimas en los ojos porque lo que le decía Pablo les era más claro que a nosotros a nosotros no es tan claro todo lo que dice porque somos de otra cultura otro idioma y no conocíamos aquellas circunstancias pero ellos si las conocían todas lo entendieron al instante pero Pablo ha dictado una carta y le dice al escribano préstamela préstamela le voy a poner mi firma y por eso dice la salutación de mi propia mano Pablo aclara acordaos de mis prisiones la gracia sea con vosotros que significa acordaos de mis prisiones porque la última frase es la gracia sea con vosotros amén que es la típica despedida de Pablo de hecho es más breve que en otras cartas pero eso es lo típico que se decía en las cartas en aquella época pero antes de eso dice acordado a mis prisiones ¿qué significa eso? tal vez le está pidiendo que no se olviden de ayudarlo de mandarle ofrendas a la cárcel porque porque si le mandaban ofrendas a alguna de estas iglesias porque él estaba ahí preso preso domiciliario él tenía que rentar un cuarto porque para no estar en la cárcel con todos se rentaba un cuarto bajo su bajo su propia voluntad de estar así se lo permitía porque era un preso especial pero él tenía que rentar ese lugar y agenciarse su propia comida porque no estaba en la cárcel donde se va a comer seguramente porquerías a los presos él estaba ahí entonces tal vez dice eso no se olviden que estoy preso mándenme ayuda o tal vez le está pidiendo que no dejaran de orar por él podría hacer eso y si fuera eso tenía derecho a hacerlo eran sus hijos espirituales le debían la vida le debían la vida cuando voy a Chihuahua y me veo con los hermanos por allá que amo y que me aman hay una familia en particular la familia Eusebio han venido al congreso Crece y lo he dicho esto que delante de ellos lo he dicho a ustedes los que han ido al Crece les he dicho les debo la vida cuando he ido por allá llevo mis libros ellos quieren comprar de mis libros no se los puedo vender no se los puedo vender se los regalo no aceptan ellos no pastor como crees si lléveselo como creen que les voy a vender libros y les debo la vida si soy lo que soy por ustedes porque una de ellas se sentó junto a mí cuando estaba predicando el predicador invitando a aceptar a Cristo ella me prestó la Biblia y el himnario para que yo estuviera ahí cómodo fue una de esas que si tomó en cuenta al nuevo que se tomó en cuenta al que nadie conocía y estuvo junto a mí y cuando me prestaba el coritario también de jóvenes que había cuando cantábamos me explicó que los himnos se cantaban aquí esta estrofa y luego te pasas a esta y luego a esta ¿se acuerdan cómo son los himnos? que uno nuevo se coatrapea todo y luego cuando el predicador hizo invitación hasta me hacía así con el codo esta querrá conmigo que rápidas son aquí dije yo pero no quería que me entregara a Cristo y me hacía con el codo después pasé al frente porque el predicador insistía en que entregamos la vida a Cristo y pasé al frente y oré y fue su hermano de ella Luis Eusebio quien me aconsejó con un estilo que tenía él mira Brody Jesús hablaba así hablaba muy raro de aquella época y su hermana Lupita también me aconsejó y después me dieron testimonio la que me hacía así después me llevaba a las misiones y me exhortaba un día estaban unos jóvenes ahí tomando cerveza no sé qué y me dijo qué va a hacer qué voy a hacer pues nada pues qué voy a hacer yo nuevo en Cristo mire lo que dice la Biblia si tú no dijeras al impío de cierto morirás el impío morirá por su pecado pero yo demandaré su sangre de sobre tu cabeza ¿han leído ese texto de la atalaya? le digo órale y eso qué quiere decir que les tengo que hablar pues sí yo dice porque no les habla a usted si usted es más grande que yo en Cristo porque yo soy mujer y usted es hombre y ellos son hombres y ahí voy ahí voy a hablarle unos drogadictos por culpa de ella y Luis Eusebio ¿saben qué es lo más grande? que después de un tiempo vine al seminario tres años y regresé y yo era el pastor de ellos me hablaban de usted hasta la fecha yo era su pastor de Luis Eusebio y que me aconsejó de Ruth Eusebio la que me puso la Biblia de Lupita y de su hermana Esther y de su papá Don Cantón hagan de cuenta Millagui el de Karate Kid hagan de cuenta eran oaxaqueños mis ovejas yo el pastor 23 años tendría cuando fuimos pastores de ellos no hombre cuando iban a la librería que yo tenía ahí en mi mesa y querían comprar un libro ¿cómo creen que si les debo la vida? creo que Pablo tenía derecho en decirles mándeme una ofrenda yo di mi vida por ustedes les he predicado pero no creo que haya sido eso creo que podría estar diciéndoles que eso de ser un seguidor de Jesús era cosa seria tal vez se está diciéndoles todo lo que les he dicho que Cristo es suficiente y que esos legalistas que hablan de la circuncisión y de los rituales los rituales meritorios y que esos otros que hablan de sus filosofías y de las dietas que hay que hacer y de los ángeles y no sé qué esas mentiras deben ser desechadas y todo eso que les he enseñado acerca de que solo en Cristo es salvación es tan verdad que estoy preso por causa de eso no se olviden de eso no se olviden que estoy en la cárcel por causa de todo lo que les he enseñado no se olviden que estoy en la cárcel por escribir cartas como estas no pierdan de vista me parece que podemos traducirlo eso con diferentes frases que nos pueden ayudar a aplicarlo a nuestra vida tal vez Pablo está diciendo les recuerden el costo del evangelio y la vida cristiana que tienen el privilegio de vivir le está diciendo cuánto ha costado a otras vidas el que ellos puedan disfrutar del evangelio de Jesús Pablo no escribió su carta con tinta solamente la escribió con sangre la que derramó durante toda su vida en medio de la persecución y la que derramó finalmente al ser martirizado en la carta a los corintios se nos cuenta que él fue azotado con vara varias veces con látigo también una vez fue apedreado lo querían matar era una lapidación como la de Esteban pero no murió esa vez Pablo ellos creían que estaba muerto y lo dejaron ahí tirado como muerto no murió y Pablo habla de eso él derramó sangre por ser quien fue y por escribir lo que escribió tienes una Biblia hermano en tus manos tienes una en tu casa la tienes en el teléfono sabes sabes cuántas personas murieron por escribir esto y no solamente los que escribieron por primera vez esto sino los que lo copiaron y lo copiaron lo copiaron sabes que fueron perseguidos y asesinados muchos de ellos por haber hecho esto sabes que Casiodo de Reina y Cipriano de Valera los primeros en poner toda la Biblia porque hubo otros que intentaron los Salmos y algún Evangelio pero los primeros que hicieron la traducción al castellano de toda la Biblia fueron estos dos Casiodo de Reina primero después Cipriano de Valera sabes que fueron perseguidos por la Santa Inquisición por haber hecho eso no solamente cuando se tradujo la Biblia al castellano también cuando se tradujo a otros idiomas al inglés y al francés en todos los países hubo personas que persiguieron a esos porque los consideraban herejes los ahorcaron los quemaron por por darnos esto esta es mi Biblia favorita es una versión de 1909 pero me gusta la encuadernación me gusta su pequeñez y me gusta que tienen las señales las señales de una vida gastada me gusta esta Biblia pero sabes cuánto costó que yo tenga una de estas no tengo una tengo montones tengo todas las versiones que hay en español ustedes me ven hacer los devocionales ven detrás de mí hace una colección enorme y también tengo las versiones a los idiomas de nuestro país al náhuatl de arriba de abajo de un lado del otro al totonaco y no sé qué y sabes cuánto cuesta cuánto costó eso aquí en México mismo sabes que México los primeros que vinieron a evangelizar fueron colportores fueron personas que vendían Biblias y vinieron a México sabes que algunos de ellos fueron asesinados en los pueblos cuando se dieron cuenta que lo que predicaban era algo diferente que la religión del pueblo y en ocasiones instigados por el líder religioso del pueblo fueron asesinados muchos de ellos creo que de eso está hablando Pablo aquí cuando les da aquel gran discurso de la carta y al final les dice no se olviden que estoy preso por todo eso que les enseñé tal vez está diciendo recuerden el costo del cristianismo la salvación es gratis la salvación es gratis no pagamos por ella pero seguir a Cristo significa entregar toda la vida la salvación es gratis pero seguirlo es entregar toda la vida y sabes una cosa mi hermano sabes una cosa que en esta vida todo ser humano se entrega a algo perdón la cuestión no es si te entregas o no te entregas no, no la cuestión es a qué te entregas a qué te entregas y por Dios compara opciones por Dios compara opciones a qué te vas a entregar no hay mejores manos a dónde entregarse que a Cristo pero sí la salvación es gratis pero vivir siguiendo a Cristo significa entregar la vida tal vez eso habla Jesús tal vez eso habla Pablo Jesús mismo a través de Pablo no regatees la vida al Señor me parece que es lo que está diciendo no regateen la vida al Señor entreguenla por completo es la mejor manera de vivir para los que no saben qué es regatear ahí está la señora vendiendo paraguas y tiene un letrero que dice paraguas a 100 pesos y llegas tú y le dices ¿a cómo los días 50 señora? es lo que debe decir una persona honesta y honrada en México y la señora contesta no, no me sale se lo dio a 90 deme 2 por 150 75 ¿no? la señora dice 160 ni usted ni yo porque no me sale joven hay países donde regatear es deshonesto te mandan a la cara es del casi pero en México no regatear es deshonesto es más hay personas que le ponen ahí más porque saben que vas a llegar tú a regatear bueno es cuestión de cultura pero con Dios por favor hermano con Dios por favor señor y si en lugar de venir cada domingo te dedico una vez al año señor te juro en navidad voy cuando haya santa cena voy señor cuando cuando en semana santa voy señor señor y si en lugar de diezmo y ofrendas busco la moneda más chiquita y no te confundas total tú eres dueño de todo el universo ya lo he leído yo que dejó a la tierra su plenitud el mundo y los que no la habitan tú no necesitas nada señor ¿para qué quieres mis centavos? señor y si y si en lugar de abrir mi casa dejo que otros abran la suya y así no les gano el mandado o sea regateando la vida ¿sabes una cosa? ¿sabes una cosa? no necesitas regatear si no quieres entregar tu vida no la entregues ¿sabes? es más Jesús no la necesita de hecho en un sentido real no la necesita Él es perfecto sin mí y sin ti pero Él entregó todo Él entregó todo su ser ¿por qué había de aceptar de ti un porcentaje? ¿por qué? dime una cosa ¿por qué? si tú le das a una persona todo tu amor ¿por qué vas a aceptar de esa persona la mitad? ¿por qué la otra mitad se la entrega a otra persona? ¿por qué crees que Cristo si acepta eso? ¿por qué crees que Cristo se acepta que le que le seas infiel con otras cosas? no, si no quieres entregarte a Cristo no te entregues faltaba más faltaba menos no lo hagas pero ni tantito ni un nada no hace falta pero si vas a creer en Él entrega todo tu ser creo que de eso habla Pablo aquí cuando dice acordaos de mis prisiones acuérdense que todo lo que les he dicho todo lo que les he enseñado acerca de que Cristo es suficiente y que solo en Él y que ninguna filosofía ni religión es verdad y que deben desechar esas cosas negativas malas, perversas mentiras todo lo que les he enseñado analícenlo a la luz de esta verdad estoy preso por enseñar eso como que le está advirtiendo del asunto hay que tener heridas de la fe para que se nos note lo que somos Pablo podía pararse en las iglesias y les decía llevo en mi cuerpo las marcas de los clavos de Jesús y se refería a eso se refería a que la vida cristiana tiene sus dificultades paguemos el precio creo que es lo que está diciendo Pablo paguemos el precio cuando dice acordó mis prisiones creo que está diciendo paguemos el precio por eso la enseñanza de Pablo es que el amor suficiente pone la firma de Cristo en otros él puso su firma en la carta porque estaba poniendo la firma de Cristo en todos ellos ahora cuando hablo de Pablo y sus sufrimientos no quiero exaltar a Pablo quiero exaltar la enseñanza de Pablo porque cuando Pablo pone eso de que acordó mis prisiones y está haciéndoles recordar a los de Colosas el valor tan grande que tiene lo que han recibido el costo tan grande que tiene lo que han recibido tenemos que trasladarnos más allá de la sangre derramada por Pablo porque nuestro mismo fundador el fundador no es de nuestra fe el fundador de nuestra religión el verdadero cristianismo murió también crucificado él fue el primer mártir cuando decimos que Esteban fue el primer mártir en realidad no en realidad fue el segundo porque el primero fue Jesús él murió en la cruz este es el costo de nuestra salvación su muerte en la cruz yo tengo un desafío desafío al amor suficiente a Cristo el escribir de puño y letra nos recuerda que ustedes y yo y todo ser humano tocamos otras vidas con nuestra vida usted y yo vamos por el mundo siendo influencia de los demás buena o mala pero somos influencia tocamos a otros por medio de la palabra por medio de las acciones del testimonio y con ellos sembramos en otros vida o muerte depende depende de nuestra naturaleza depende de lo que traemos dentro depende de nuestro testimonio ahora que murió la reina en Inglaterra la más longeva de las monarcas de ese país se dice me recordó algo hace algunos años un antepasado de ella un rey fue a uno de los pueblos de su nación a verse con la gente sencilla y fue una fábrica de losa una famosa fábrica de losa de platos de jarrones de tazas muy hermosas fabricadas a mano y él vio un plato que le gustó mucho usted sabe esas cosas se hacen primero de la tierra en la vasija luego se pone una capa encima y luego una pintura se hornea y él no sabía en qué estado estaba eso le estaban explicando esas cosas pero él vio el plato muy hermoso y extendió su mano para tocarlo y el que le guiaba le dijo no majestad está fresco pero fue muy tarde porque él lo agarró y lo embarró todo al plato le hizo que la pintura que estaba se deslizara y se manchó las manos le dieron algo perdón majestad no hay problema no hay problema me encantó esto es muy bonito una cosa como esas costaba como un dólar pero eso se vendió en varios miles de dólares ¿por qué? porque lo había tocado su majestad el rey no sé cómo te sientes tú de valioso o de poco valioso no sé si alguien te desprecia y te ha sentido poca cosa lo que sea pero te digo una cosa hermano si eres cristiano si has entrado tu vida en Jesucristo te tocó Jesús te tocó el rey del universo no hagas caso a las personas que te desprecian manda a la basura sus opiniones de ti no valen porque alguien te tocó el todo poderoso Dios el maravilloso Dios el rey del universo no el rey de Inglaterra el rey del universo te tocó me tocó a mí nos hizo valiosos nos dio el toque de su gracia pero ¿qué crees? en tu caso estoy seguro que igual que en el mío me tocó a través de otros porque yo no viví en el primer siglo y no veía al Dios encarnado no lo conocí como Pablo perdón como Pedro como Juan Pablo no lo conoció así físicamente no lo conocí como los demás de los apóstoles no lo conocí así físicamente pero pero Luis Eusebio me tocó Abel Gómez el que predicó el sermón me tocó me tocó Eusebio me tocó mi primo Hugo Yrigoyen José Yrigoyen primos míos que iban a la iglesia antes que yo eso es Marianito López el pastor de la iglesia Bill Marellano mi compañera de preparadora que fue la que me invitó a una fiesta cristiana y era un culto ellos me tocaron porque habían sido tocados por Dios y me tocaron a mí y ahora es mi responsabilidad andar por el mundo firmando en otras vidas con el con el toque de Jesús firmando con la firma de Jesús en la vida hay personas que tienen su corazón como un graffiti de un barrio como un graffiti de baño de central camionera de hombres nunca entraba el de mujeres pero supongo que son más decentes hay personas que tienen su mente y su corazón como una pared grafiteada por muchas pandillas pandillas contrarias que van y pintan otra encima yo si me expliqué y necesitan que vaya un cristiano y firme con la firma de Jesús en sus vidas compartiéndole el amor de Dios creo que por ahí va este asunto de Pablo firmando su carta al final como diciendo todo esto vale la pena por lo que hizo el que murió por nosotros por eso estoy dispuesto a estar preso no hay queja alguna estoy dispuesto porque no me prometió otra cosa más que esto yo estoy feliz con eso hermanos míos aquí está la iglesia la odisea nos recuerda no nos deterioremos aquí están infas que nos recuerda abramos nuestra casa aquí está arquipo que nos recuerda y entrémosle y hagamos ya lo que nos toca hacer y aquí está Pablo que nos dice estamos aquí en la tierra para firmar con la firma de Cristo en el corazón de otras personas cuando les compartimos lo que Jesús ha hecho en nosotros amemos suficientemente y pongamos nuestra firma en otros porque somos cristianos será la firma de Cristo en el corazón de otra gente y estoy seguro que a nuestro alrededor hay muchas personas muchas personas que necesitan esa firma del amor ese toque del Rey ese toque del Rey que deshaga algunas cosas de nuestra vida y ponga nuevas en nosotros hagámoslo aceptemos el reto Señor Santo te doy gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos esta palabra te pido Dios mío que nos bendigas como iglesia que no nos permitas deteriorarnos Señor y que usen nuestras casas y que nos lances y animes al ministerio que nos toca hacer y por supuesto Señor que usen nuestras vidas para ir tocando otras vidas con el toque maravilloso que alguna vez llegó a nosotros el toque de tu gracia de tu amor úsanos Dios por favor te lo pido en Cristo Jesús Amén